Nada me viste, muchas veces te cambié pañales Y llorabas, dame venidos a ver Quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina Te deseo, seas feliz por siempre, en tu vida, que tengas mucha suerte Quinceañera, mi quinceañera, quince años, quince primaveras Para mí, siempre serás pequeña, mi bebida, aunque seas quinceañera Cuantos días y cuantas noches, mis brazos, hija mía Aún recuerdo aquella cuna, donde te apoyaba y te dormía Pero ahora has dejado de ser una niña Aún recuerdo cuando naciste Mi alegría, con tu llevada me viste Muchas veces te cambié pañales Y llorabas porque tenías hambre Quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina Quinceañera, mi quinceañera, quince años, quince primaveras Para mí, siempre serás pequeña, mi bebida, aunque seas quinceañera Si tú te vas a ir Quinceañera, me dejarás Me dejarás Me dejarás El mundo en la garganta Que me ahogará 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 Si tú te vas Un río crecerá Que saldrá De mi alma No se podrá secar Si tú te vas, si tú te vas Me he equivocado, me he enamorado De una mujer que no está a mi lado Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, te di mi vida Hoy quiero verte, volver a verte Y mi amor mío, dónde te escondes Pa' irte a buscar, quiero entregarte Mi vida entera Aunque sea pobre, trabajaré pa' ti ni más Y cómo te quiero, chiquita Porque soy pobre, no me querías Pero aún así, te di mi vida Hoy quiero verte, volver a hablarte Y mi amor mío, dónde te escondes Pa' irte a buscar, quiero entregarte Mi vida entera Aunque sea pobre, trabajaré pa' ti ni más Y mi amor mío, dónde te escondes Y mi amor mío, dónde te escondes Yo he perdido la razón Ya perdí tu corazón Porque te vas de mi lado Mírame qué triste estoy En la calle sin comer Como un perro amarrado Y aunque culpable así soy Porque te alejes de mí Te confieso que te extraño No, no te olvidaré Aunque de una vez Yo le vuelvo a hablar